El SENA ofrece 10.000 grupos para la educación superior virtual y especializaciones tecnológicas. Los interesados pueden inscribirse en www.senasofiaplus.edu.co del 12 al 21 de julio. Dentro de la oferta hay más de 4.000 grupos en tecnólogos de análisis y desarrollo de sistemas de información, gestión de mercados y logística, negociación internacional, producción y multimedia y distribución física internacional. Asimismo, la convocatoria de formación ofrece más de 5.000 grupos en especializaciones tecnológicas, donde los aprendices desarrollarán competencias como implementar metodologías de gestión de talento humano en espacios reales o simulados, planes de comunicación digital y evaluación de proyectos turísticos, entre otras. Las personas interesadas en hacer parte de esta formación deben ser mayores de 14 años y conocer el manejo básico de herramientas tecnológicas. Para inscribirse deben escribir su nombre del programa de formación que desea incursar en el buscador de la página del SENA Sofía Plus, pulsar clic en inscripción, registrarse y confirmar la inscripción.